El campanario de la icónica Catedral Parisina Notre-Dame repicó hoy, un año después de que sufriera grandes daños por un incendio que consumió parte del techo y que no tocó los vitrales principales ni las campanas. El repique de la campana mayor se realizó manualmente por una persona completamente cubierta por un traje blanco, lentes de seguridad, casco y un cubrebocas. El instrumento, llamado Emanuel, sonó con fuerza las 20 horas para recordar el aniversario del suceso y como aplauso para los miembros del equipo de salud que en el país combaten el avance del coronavirus, donde hasta este momento se ha cobrado la vida de 15.729 personas. La reconstrucción de la estructura tuvo que detenerse a causa de la expansión de la pandemia, pues la vida de los trabajadores debía de ser protegida. El presidente Emanuel Macron mantiene que en cinco años estará completamente reconstruida.